Así fue, así fue esa migración hace más de 100 años en tiempo de la Revolución Mexicana. Fue el momento en que todo mundo después de esa gesta se empezó a emigrar hacia lugares, hacia el norte principalmente a las ciudades y posteriormente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había la facilidad de poder ingresar a Estados Unidos, no había tanta problemática migratoria. Y además nuestros hermanos, esos güeritos de allá que son medios hermanos nada más, tenían la necesidad de que fueran a mano de obra barata y buena, como es la mano de obra mexicana, como es la mano de obra de nuestras gentes. Al principio quizás por ese progreso mundano de querer las cosas materiales, ese progreso material, pero conforme han venido estas décadas en degradación a nivel global, también nuestros hermanos Raíz han tenido que verse más que por sus sentimientos de florecer en lo personal, ver prácticamente qué van a comer, porque sus propias tierras no tienen para poder sembrarlo, no tan caro que es todo, entonces ya esto ya no es ni porque uno quiera, sino es porque uno tiene que hacerlo. Lo que pasa es que esto, hay complicidad aparte, hay una complicidad en lugar de que les estamos resolviendo, la gente que se va, la gente que emigra, que se está yendo de sus campos, se está yendo de sus regiones a otros lados, para de allá girar dinero, para que pueda subsistir la gente que se queda aquí, aparte cuando están en ese tiempo de tránsito, en ese tiempo de traslado, los asaltan, ¿quién los asalta? No, y todavía tienen ellos la culpa. No, aparte tienen la culpa. Es que ya por el puro hecho de ser migrante ya, se ve como criminal. Entonces, ese tipo de cosas debería de existir, así como existe la Secretaría de Salud, una Secretaría de Defensa, de Defensa del Migrante. Algo que verdaderamente, que verdaderamente sea... Pero mira, ¿cómo no culparlos? Mira, por ejemplo, aquí nuestra fuente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su informe del 2012, apenas el 7 de marzo del 2012, el licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional del Estado, promulgó, elevó a nivel constitucional los derechos, la identidad, donde se reconoce la existencia de los pueblos indígenas originarios, Urepecha, Nahuatl, Otomí, Mazahua, Ipirinda o Matlatzinca. Apenas en el 2012... ¿Cuándo hizo eso? El 7 de marzo del 2012 apenas. Entonces apenas los acabamos de reconocer. Apenas le sacamos el acta de nacimiento en el 2012. Entonces, ¿cómo no querer pensar todas las vicisitudes que han de tener estas personas, nuestros hermanos raíces, que a ellos nos debemos? Y debemos... Y ahí venimos, ¿eh? Ahí venimos. Porque no vais a decir tú que vienes allá de Irlandés. No, lo dudo. Bueno. Nuestro tema de inicio en esta nueva temporada, nuestro tema que nos encarga la misma necesidad de esta sociedad tan dolida como es la migración de nuestros indígenas. Jorge. Yo les quería comentar algo muy curioso, ¿no? La evolución de la pérdida de la identidad, ¿no? Al parecer, el indígena ya no quiere ser indígena. Es algo muy curioso. ¿Por qué? Pues, este... Por toda la discriminación que existe. Hay un pequeño, este, libro que la otra vez estaba ojeando, que no recuerdo el nombre del fotógrafo. Para la próxima se las traigo. Se titula... Así, o sea, abarca a todos, este, la evolución del indígena en la ciudad. Este, el fotógrafo fue muy interesante porque él es originario de Tepito. Entonces, cuando se trasladó a Reforma, donde se estaban construyendo grandes edificios y esto, y observaba a la juventud que llegaba a trabajar en la construcción. Entonces, decía que cuando llegaba al inicio, pues, llegaban medio espantados y eso. O sea, todavía con el morralito, con el sombrero. Decía que al transcurrir de las semanas, iba, este, modificando su físico. Entonces, yo... Su indumentaria. Ajá. Con... Ahora ya utilizaba... Y su conducta. Y su conducta. Su modo de hablar. Su personalidad. Entonces, ahora utilizaba mucho gel. Utilizaba... ¿Qué? ¿Cómo gel? ¿Qué es gel? Gel, este... Ah, ya, ya, ya. Para el cabello. Sí, sí. Utilizaba, este, pantalones ya, este, muy holgados. De cholo. De cholo. Entonces, empezaba a evolucionar. Pero, ¿esto para qué? Para que no fuera agredido por la sociedad o para que fuera adaptado a esa sociedad. Más aceptado. Más aceptado. En las grandes urbes como es, pues, Guadalagara, Monterrey, donde se concentran toda esta parte de esta migración indígena, pasa y sucede lo mismo. Nuestros indígenas, efectivamente, no quieren ser más. Nos quieren ser más desplazados. No quieren ser más humillados. No quieren que se les haga ni se les diga. Por eso, precisamente, tratan de disfrazar su indumentaria. Por eso tratan de disfrazar. Ya andan con el teléfono celular, ya andan con el audífono, tarareando la música, la música de moda. Eso, eso, para ellos, les ayuda a coayugar, a hacer algo, algo para que la demás... Y eso está bien. Sí. Es válido. Pues es válido. Pero cuando no retroalimenta su propia raíz, a su propia... Lo que pasa, sí. Ya y ya no está bien. No, lo que pasa, lo que pasa aquí en este caso, lo que pasa en este caso, que cuando regresan a sus lugares de origen, cuando regresan a sus lugares de origen... Ellos son los propios... Ellos son los propios... Se convierten en... Rechazados en su comunidad. No, y aparte ahora ellos señalan a su propia gente. A su propia gente y se encuentran señalados por su propia comunidad. Bueno, o a veces vanagloriados, ¿no? Yo veo el caso también de los migrantes que se van a Estados Unidos, ¿no? Y regresan con el camionetón... Ah, sí, sí, sí. Hablando ciertas frases en inglés... A ver, el Spanish, ¿no? El Spanglish... Entonces, a veces dicen, ay, pues mira cómo regresó, pero regresó muy mal, ¿por qué? Porque sí regresó con la camioneta, tal vez con algunos trapos encima... No, con una comodidad económica igual. Pero perdió su identidad, ¿no? Y a veces la identidad, la otra vez se discutía qué somos, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta qué somos, va y busca en su identidad, ¿no? Los orígenes y dice, a ver, de dónde vengo, de dónde proceden los antepasados y esto. Pero entonces se convierten ahora en seres sociales muy modernos, pero que ni siquiera... O sea, saben que son parte de una sociedad, pero nada más hasta ahí. Ya no saben qué trasciende detrás de ellos. Nos queda claro que hay crisis, no solo económica, en todos los sentidos, pero que... ¿Cómo podemos combatir esta crisis, no? A veces pensamos que generando dinero, muchas riquezas, esto se va a componer. Y no es cierto. Lo único que... Lo que sucede en México es que la gente que genera mucho dinero se aísla y empieza a marcar diferencias. Entonces, México tiene una diversidad impresionante, pero también tiene muchos límites, ¿no? A veces, simplemente en la Ciudad de México, cuando uno va entrando a lo que es Santa Fe, y a espaldas de Santa Fe es otro mundo totalmente diferente. Entonces, tenemos la problemática muy marcada y muy inmediata, ¿no? Entonces, yo considero que una de las soluciones es leer. A veces el leer suena muy aburrido, muy simple, pero la lectura da muchísimo conocimiento. Entonces, el conocimiento es el antídoto perfecto para todas nuestras problemáticas. ¡Suscríbete al canal!